Hola querido emprendedor, querido vendedor, aquí Marco Castellano del Marketing Castellano para aumentar las ventas, obviamente, y para aumentar las rentas, porque las cosas están conectadas entre sí, obviamente, porque más vendes y más ganas. Ahora, de lo que quiero hablarte hoy, ¿qué quiero hablarte hoy? Hoy te quiero hablar de tres secretos sobre cómo superar cualquier obstáculo en la venta. Yo creo que esto te va a interesar mucho, pero quiero que primero destacar una palabra. He dicho tres secretos, no he dicho tres atajos, que sea claro desde un comienzo. Es decir, lo que te voy a decir, la gente por lo general no lo sabe, porque ahora te explicaré por qué no lo sabe. Y quiere simplemente estar sentados en un sillón y esperar a que la gente le dé dinero, que se lo bote ahí en los pies. No, toma mi dinero, quiero tu producto o tu servicio. En realidad no funciona así. La venta está llena de obstáculos, sobre todo en los últimos tiempos, en que la gente se vuelve más desconfianza. Obviamente, desconfían de los vendedores, porque lo ven como estafadores y que quieren, obviamente, ¿no? Hay un, digamos, los intereses de parte de los vendedores de vender algo, obviamente. Y del otro lado, el cliente se da cuenta y se siente siempre como un poco estafado. Y hay un montón de objeciones. Muy bien, yo estoy aquí para ayudarte a superar estas objeciones, porque la venta se está volviendo siempre más difícil y yo te animo a que puedas hacer, a seguir estos tres secretos, estas tres sugerencias, porque vas a ver que esto te va a cambiar totalmente la actitud mental que tienes hacia la venta. La primera cosa que me gusta subrayar es el hecho de que algunos me dicen, es que yo no he nacido vendedor. Vendedor se nace. Es decir, tú tienes que tener esa facilidad de habla, como que esto puede embaucar a la gente. Quizás en los años 50, 60, 70, cuando no había ninguna competencia, la gente era mediamente ignorante, quizás esto hubiera podido funcionar. Pero te aseguro que con la era de Internet, este método, digamos, de parlantino, que uno tiene que estar hablando y la gente que está ahí como que tú le estás embaucando con tus palabras, no funciona más, ¿ok? Por lo tanto, tranquilo, no hace falta uno que ser vendedor, porque esto no tiene ningún sentido, ¿ok? ¿Cómo te puedo describir? Yo lo he pensado, ¿cómo te puedo describir? Ayudaré a describirte mi punto de vista, método marketing castellano, sobre qué es un vendedor o un emprendedor. Y te lo puedo explicar de esta forma, muy, muy sencillo. Es decir, ser un vendedor, ser un emprendedor, ¿ok? Es como, ¿cómo te puedo decir? Es como preparar un pastel. No es como tirar una pelota que te llega cuando estás jugando a fútbol y te lanzas al aire y tiras una pelota de culo y que quiere que te vaya a gol. No, no funciona así. El vendedor es más el arte de hacer un pastel. ¿Por qué pastel? Porque en realidad cuando tú vas a hacer un pastel, es mucho más elaborado el proceso. Es cierto que parece al comienzo difícil, sin embargo, una vez que entiendes cómo hacerlo, se vuelve fácil y repetitivo. Y al final, te puedes apreciar, tú puedes apreciar un pastel, pero hecho con todo respeto, un pastel profesional, de verdad, que te dan ganas de comerlo. El vendedor y el emprendedor es de la misma manera. Yo no tengo otra definición para definirlo, el concepto en sí. ¿Qué es esto? Es decir, prepararte para preparar un pastel. ¿Ok? Esto es imprescindible. Yo lo veo de esta forma, sinceramente. El primer punto es que el que sigue el método que yo poco a poco te voy revelando, el método marketing castellano, que es un método que aplico a mi compañía, obviamente. No es que lo he leído en algún libro, yo no tengo nada que hacer y simplemente te lo digo. No, es un método que yo aplico en mi compañía aquí en Londres, donde ofrezco servicio financiero, y utilizo estos métodos que están funcionando. Y quiero también que en Latinoamérica, país maravilloso que yo amo, quiero que también ellos puedan disfrutar de alguna sugerencia. Obviamente no todos lo apreciarán, porque la mayoría no quiere levantar el culo y esforzarse, sino que simplemente quiere que el señor de lo alto le dé el pan del día y chao. Después obviamente tienen que cerrar su negocio, pero esto es inevitable, no tiene nada que ver el señor. Es que tú no levantas el culo y no quieres hacer ni una acción para mejorar tu negocio. A esta persona yo no puedo obligarlas a cambiar, pero si tú en cambio eres una persona con actitud, y veremos cuáles son estas actitudes, seguramente vas a apreciar estas sugerencias que yo mismo aplico en mi negocio y me gustaría compartirla también con algunos de ustedes. Ahora, repito, el que sigue el método de marketing castellano es un experto, es un maestro de la venta. Es un maestro y más que todo es, ¿cómo te puedo decir? Un maestro y sigue el método de venta, pero de una forma científica. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es científica? Porque en realidad no significa que si tú no naces, que te guste hablar y que hable como estos motivadores. Algunos en Perú también hay estos motivadores que uno lo mira y dice ¡Oh, cuánto me gustaría ser como él para poder vender mi producto! Te aseguro que no hace falta. Ellos hacen otro trabajo, ellos no son vendedores, son motivadores. Y tienen la capacidad de hablar con la gente. Esto no tiene nada que ver. Me da pena que ellos piensen que esto significa saber vender. Me da mucha pena porque hay un montón de vendedores muy buenos que les gusta la venta, que les gusta emprender, pero no tienen, obviamente todos somos diferentes, no tienen esta capacidad de hablar. Y piensan, porque así se lo han inculcado, que entonces no pueden ser vendedores, su negocio no puede ser florido como ellos quisieran. Te aseguro 100% garantizado que no es imprescindible, no es indispensable y no es hasta necesario. Más bien, te aseguro que esto hasta puede ser perjudicial para tu negocio. Porque te repito, la gente no son bombos, la gente no es tonta, la gente cuando tú le hablas de esta forma se cohibe. Es decir, no se confía del vendedor que habla de esta forma. Quizá tú también al escucharme hablar de esta forma dices, este me está tomando el pelo. Porque te aseguro de que hablar ya de esta forma, con todo motivado, todo exaltado, todo tuyo, la gente se cohibe y te manda al carajo, básicamente, en términos generales. Por lo tanto, el hecho de que sea un método científico significa que puede ser repetible, que se puede repetir a lo largo del tiempo. Es decir, no es que tú vendes una vez y vendiste por suerte, tuviste suerte, nada más. No, en realidad, con el método marketing castellano, yo te puedo decir paso a paso cuáles son las cosas que tienes que hacer como vendedor y tener los mejores resultados del que habla mucho y que según él vende porque habla mucho. Te aseguro que no vende porque habla mucho. Utiliza cosas técnicas quizás que ni siquiera se da cuenta. Lo hace de una forma natural. Obviamente hay algunos que lo hacen de una forma natural. Ni siquiera se dan cuenta. Por lo tanto, no pueden tampoco enseñar a otros porque ellos mismos, los que supuestamente venden de forma natural, ni siquiera ellos saben por qué venden. Por qué les sale natural. Pero no puede transmitir a otros este sentimiento, esta actitud porque no la tienen, obviamente. Lo que yo, en cambio, sí hablo es de un método científico. Significa que son pasos que se pueden repetir. ¿Y quiénes lo pueden repetir? Todos. Todos, 100% de la persona. Obviamente, no toda la persona. Repito, el que no quiera levantar el culo se siente ahí, espera el maná del cielo y para ello no hay ninguna esperanza de éxito, obviamente. Si, en cambio, tú, que me estás escuchando, eres un vendedor de éxito y que ya conoces muchas cosas para vender y quizás hasta tienes un plan para vender, tienes un esquema, un bosquejo y ya vende desde hace muchos años. Yo estoy seguro que tienes tu instrumentos, tienes tu, digamos, algo que decir al cliente. Y sabes también hasta cómo superar las objeciones porque ya son años que estás trabajando como vendedor. Pero, vuelvo y repito, el hecho de ser un vendedor tiene poco que ver con la actitud, tiene que ver con, es decir, con la actitud natural. Tiene que ver con un proceso científico, obviamente. Y por eso que hacía el ejemplo de antes del pelotazo. Vender no es como lanzar una pelota y esperar a hacer gol. Tú, por ejemplo, puedes entender cómo superar las objeciones, está bien, pero hay algunos factores que se pueden escapar de tu control y es ahí donde tú tienes que adoperar el método de marketing castellano, obviamente. Si eres un vendedor experimentado, te felicito. Pero, te repito, hay siempre factores que se pueden escapar de tu control y es ahí donde yo quiero también ayudarte. Si, en cambio, no tienes de verdad ni siquiera una base de cómo vender, pero sí te gusta vender porque también se puede ganar mucho, obviamente. Te animo a que puedas volver a ver los artículos que ya he escrito, a ver los videos y escucharlo porque también ahí empiezo a darte algunas sugerencias al respecto. Y te anticipo que el que sigue el método de marketing castellano no son personas que se rinden, son personas que actúan ante las dificultades. Ahora te voy a dar tres secretos, obviamente, sobre cómo superar toda clase de objeción. Todas, todas. El primer secreto es que el emprendedor exitoso empieza a ver el fracaso como éxito. ¿En qué sentido? Uno dice, ¿cómo es posible que empiece a ver el fracaso como un éxito? Presta atención porque este es un secreto que ninguno entiende, ninguno sabe, muy pocos, es decir, quiero decir, ¿por qué muy pocos? Porque en realidad los que tienen éxito son muy pocos. Y si te vas a fijar en la actitud de los que tienen éxito como emprendedores y vendedores, básicamente es esto lo que ellos tienen como actitud. Es más una actitud mental este secreto. Por lo tanto, ellos empiezan a ver los fracasos como éxitos. ¿Qué significa? Significa que ellos no ven, nosotros, incluyo yo también porque yo también soy así, no veo el éxito, disculpa, no veo el fracaso como fin a sí mismo. Es decir, un fracaso y basta. No, no. El emprendedor, emprendedor de verdad que de éxito y que quiere tener éxito, ¿ok? Puede que tú también quieras tener éxito. En realidad no se rinde. Y cuando ve un fracaso, en realidad no es que ve un fracaso y dice, basta, ahí terminó. Lo ve como un paso más hacia el éxito. ¿Qué significa esto? Que tú deberías, en realidad, el emprendedor que tiene una mentalidad de éxito y quiere ser un verdadero emprendedor y vendedor, ellos se ven como, ¿cómo te puedo decir? Como decir, quiero fracasar más veces para acercarme más rápido a mi éxito. Te lo vuelvo a repetir. Quiero fracasar más veces en mi negocio para alcanzar rápido el éxito. Este es el punto. Es decir, de cada, qué sé yo, pongamos 100 pasos, ok, hacia el éxito, 99 pasos son fracasos. Muy bien. Cada paso es un fracaso. Si tú tienes, debes, obviamente, recurrir estos 99 pasos hasta alcanzar el éxito, tú debes fracasar 99 veces. Es un ejemplo muy, 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 muy fuerte para algunos, para muchos, en realidad. Sin embargo, es esto. Es decir, el éxito, el emprendedor exitoso, el vendedor exitoso, el fracaso, no lo ve como algo donde detenerse, sino todo lo contrario, de verdad, te lo digo sinceramente, lo ve como un paso más hacia el éxito. Por lo tanto, si lo ve como un paso más hacia el éxito, tranquilo que él no se va a rendir. Más bien, que va a seguir. ¿A seguir con qué? Con las acciones que tiene que hacer, acciones que se pueden repetir para vender y para emprender de mejor forma. Por eso, esas acciones que tú sabes hacer y que quizás tú también como vendedor ya estás haciendo, cada vez que hay un fracaso en la venta o en tu emprendimiento, esto sabes ya que te va a acercar siempre más al éxito. Y no son frases motivadoras, en realidad. Tienen que ver más efectivamente con una actitud mental. Es decir, es algo que debe, que pertenece al emprendimiento, al emprendedor. Y seguramente tú sabrás que los mejores emprendedores al comienzo, digamos, no es que tuvieron toda esta suerte, todo este ánimo de... No es que del día a la mañana, del día a la noche, como se dice, han sido emprendedores ya de éxito, sino que quizás pasaron años de comer mierda, basura, y al final disfrutan ahora de los sacrificios que ellos han hecho. Si ellos se habrían rendido antes, evidentemente no habrían alcanzado el éxito. Por lo tanto, la primera cosa, el primer secreto es que el emprendedor verdaderamente ve los fracasos como éxito. Lo ve de esta forma. ¿Y qué sucede cuando fracasa? Una cosa que, por ejemplo, el emprendedor siempre se pregunta qué es lo que... ¿Dónde puedo mejorar más? Yo, por ejemplo, al comienzo, cuando emprendí mi primer negocio, ¿Qué es lo que sucedió? Que puse en práctica las cosas que yo también aprendí de mis mentores americanos, de los cursos también de venta, muy excelente curso de venta que he hecho, y he notado efectivamente como un aumento de la renta. Y, obviamente, cuando tú pasas de ganar 100.000 hasta 1.000.000 y más allá, esto puede que se te escape del control. Es decir, ya no hay un control de las finanzas como es correcto que, por ejemplo, un vendedor, más que todo un emprendedor, vendedor, que son la misma cosa en realidad, para mí, que uno debe conocer. Y esta cosa también yo te la voy, poco a poco te la voy diciendo. Hay un montón de cosas que decir, no te las puedo decir en 20 minutos, porque ya quizás se escucha solo 4 minutos. Imagínate si tendría que decirte cosas que durarían semanas y meses y años. Imagínate. Pero poco a poco te anima a que puedas seguir estos videos. Cuando tienes algo o no tienes nada que hacer, ahí te pones tu audífono y escucha, obviamente. Y se me escaparon algunas cosas y cometí errores de gestión bajo este aspecto. Obviamente, no es que ahí me detuve. Hubo un fracaso, perdí todo ese dinero, entonces ahí yo no soy bueno como para vender o emprender. En realidad, no. Me formé más para poder entender dónde he fallado, dónde me he equivocado. Esta es la actitud correcta después de un fracaso. Te detienes y dices, ¿dónde me he equivocado? Y tienes que formarte, obviamente. La formación que, por ejemplo, yo ahorita te estoy dando es formación gratuita. No es que te estoy haciendo pagar algo, aunque debería hacerte pagar algo, pero no importa. Me siento un buen samaritano. Por lo tanto, el emprendedor de éxito fracasa, se detiene y dice, ¿dónde puedo mejorar? Este es el punto, básicamente. Si, por ejemplo, en este momento tú tienes un cliente que tiene, pongamos un puntaje, puntaje de 8 o 9, y tu calidad de vendedor es 6 o 7, no eres rentable. Simplemente esto, no eres rentable. Simplemente te acontentarás de clientes de mediocre importancia que no sirven para nada. Porque al final, muchas veces, no sé si te has preguntado alguna vez, este mes he ganado un montón, he hecho un montón de facturas, pero en la cuenta bancaria no tengo nada. Pregúntate por qué. ¿Por qué sucede esto? Te lo digo muy sencillamente, abro un paréntesis, simplemente porque te estás acarreando hacia ti un montón de gente que no sirve para nada, que está destrozando tu negocio. ¿Por qué? Porque son gente como, me manda fulanito, hazme descuento. Sí, compro donde ti, pero tú, ¿qué me das? Toda esa mierda, en realidad, no deberías aceptarla dentro de tu negocio. Yo lo sé que esta es una mentalidad totalmente ajena al emprendimiento latinoamericano, pero estoy aquí para también poco a poco guiarte hacia una mentalidad que de verdad puede ser útil para tu negocio y no destrozarlo, aceptando un montón de clientes de baja calidad que no sirven para nada. Tienes que atraer clientes de alta calidad. Y te enseñaré también cómo hacerlo, obviamente. Pero este es el punto, digamos. Digamos que si tú tienes un valor de, repito, de 6, 7, no eres rentable con los clientes en este momento. Lo que debes hacer es aumentar tu valor, tu posición, tu formación, tu calidad, hasta 8, 9. Entonces, ahí sí que podrás convertir al 98, 99% de las personas. Sabrás cómo enfrentarte a las objeciones que se te presenten. Por lo tanto, la primera cosa que tienes que hacer, repito, es aumentar tu calidad. Porque el grado de dificultad de un cliente tiene que ser correspondiente a tu valor como vendedor. Repito, un cliente con una dificultad 8, tú debes tener por lo menos el valor equivalente a 8, más bien 9. Si quieres tratar de enfrentarte a un cliente muy difícil, que tiene objeciones, que tiene muy difícil de tratar de conseguir como contrato, etc. Y debes evitar hacer el mismo problema que hacen todos. Es decir, todos los clientes son unos idiotas. ¿Quién sabe por qué todos son unos idiotas que no entienden nada? Solo tú, vendedor, emprendedor, solo tú eres inteligente. Todo el mundo son idiotas, tú eres inteligente. Pregúntate si es algo correcto lo que tú estás pensando. Yo te puedo asegurar 100% garantizado que es incorrecto lo que tú estás pensando. Por lo tanto, la primera cosa que debes hacer es quitarte de la mente el hecho de que los clientes sean idiotas, que no entienden nada. Tú, excelente producto, no lo entienden porque son ignorantes, que miran el precio, toda esta vaina. Y tú te quedas siempre ahí con la misma presentación. Tú no cambias nunca. Son los clientes idiotas. Tú no cambias nunca. Por eso, si tú de verdad quieres cambiar y mejorar, aumentar el valor de tu calidad como vendedor, emprendedor, La primera cosa, por lo menos, empieza a evitar de decir que los clientes son unos idiotas, unos unos idiotas o ignorantes. Eres tú que debes aumentar el valor porque estos clientes, supuestamente idiotas e ignorantes, que tú crees que sean idiota ignorante, es a ellos a los cuales también tienes que vender. Porque si te gustan los clientes fáciles, estos clientes fáciles, como se dice, lo tienen todo. Todo el mundo le vende algo, pero no son buenos clientes. Porque simplemente andan buscando descuento, andan buscando que tú le ofrezca más que los demás. Esta es una mierda, te repito, que si llega a ti, a tu negocio, que yo sé que va a llegar y que está llegando a tu negocio, y seguirá, si tú no cambias mentalidad, te va a destruir, te va a destrozar, te vas a hacer un culo así de esta forma, y no vas a ganar nada. Tu cuenta bancaria se quedará siempre en cero. Uno, máximo uno. No tendrás nada. Por eso, aumenta tu valor. Esta es la primera cosa que debes hacer, por lo tanto. El segundo secreto es que un comportamiento extremo es lo mínimo. Fíjate, un comportamiento extremo de tu parte como vendedor es lo mínimo. Es decir, tú debes entrar ya, si todavía no eres así. Si eres así, en realidad esto para ti va a ser como una confirmación de lo que tú ya eres. Pero si no eres así y simplemente quieres saber de dónde empezar, te puedo decir tranquilamente que un vendedor de éxito, un emprendedor de éxito, tiene comportamientos extremos como mínimo. Mínimo extremos. Uno dice, pero extremo ya es extremo. No, extremo como mínimo. Porque si tú no tienes comportamiento extremo, eres menos del mínimo. Y esto no está bien. ¿Qué significa esto? Significa que nada te debe detener. Eres una locomotora. Eres un tren. Eres una persona que no se rinde, que no se para, que arrastra con todo lo que pasa por el camino. Es un trabajo muy duro. Yo te lo digo sinceramente. Vamos a hacer algunos poco a poco que me vas siguiendo. Verás que no es algo fácil. No hay atacos. No hay campaña Facebook online, marketing, pling, pling, dinero que te llegue en el banco. Toda esta mierda te la venden porque son estafadores que saben que tú no te gusta levantar el culo como emprendedor, como vendedor. Y entonces dice, ah, mira, ellos me dicen que voy a ganar sin levantar el culo. Por lo tanto, esto corresponde a mi pensamiento. Como ellos son estafadores, desgraciados, no interesa de tu negocio, de ti, obviamente. Te dicen lo que tú quieres escuchar. Es decir, no te preocupes. No levantes el culo. Vas a ganar un montón de dinero directamente a tu cuenta bancaria. ¿Haciendo qué? Haciendo bobada por internet. Básicamente es esto. Lo que ellos te dicen. Porque es esto lo que tú quieres escuchar. Lo que yo te digo, en cambio, son cosas que tú no quieres escuchar. Pero en realidad son las cosas que uno no quiere escuchar las que tienen éxito, efectivamente. No las cosas que uno quiere escuchar. Esta cosa no funciona. Te lo puedo asegurar. Por lo tanto, es un proceso muy difícil. No basta con decir, ah, mira, si yo la miro a la señora así, como te han enseñado en los cursos de PNL, motivacional, toda esta mierda. No es que quiero hablar mal de la PNL, de los cursos multinacionales. Es que ellos están engañando totalmente a los vendedores y emprendedores porque en Latinoamérica no hay otra cosa. Simplemente ellos se han disfrazado como formadores capaces de vender y enseñar a los vendedores a vender más y a los emprendedores a emprender mejor. Y esto hay. Y esto la gente escucha. ¿Ok? Y te dicen que si tú miras a la persona así y si la persona cruza los brazos y que con la mano, la postura, la pierna, que tiene que abrirla, que tiene que cerrarla, significa una cosa, significa otra cosa. Entonces tú tienes que decir esto. Mira los ojos, mira. Todas estas bobadas no te sirven, no te van a ayudar. Te lo puedo asegurar. Ahora, yo he hecho obviamente el curso de PNL al comienzo, cuando recién empecé, quería saber un poquito más cómo vender mejor dentro de mi negocio, dentro de mi empresa. Me formé una semana entera, no los cursillos que quizá tú has comprado de 100 dólares. Yo me gasté miles y miles de dólares en curso de formación, que duraba una semana, pero de PNL, donde caminas en los carboncillos. Entonces, tranquilo que estas cosas no te van a servir, no te van a ayudar a vender más. Te lo puedo asegurar. No es un método científico. No es que todas las veces que tienen que ir a un cliente camine en los carboncillos. No es algo que se pueda repetir. Y aunque sí se pueda repetir al cliente, tú no le vas a vender igual, solo porque te sientes animado en este momento. ¿Ok? Y si no te sientes animado, ¿qué? ¿No vas a comer? Este es el punto. No es un método científico. Simplemente esto. Además, abro y cierro siempre un paréntesis. En las mejores escuelas de formación de vendedores, no hay PNL o cursos motivacionales. Pregúntate por qué. Ya con esto, tú deberías emprender los cablecitos ahí en tu mente, hacerle así y prenderte la luz. Y decir, oye, verdad, en las mejores escuelas de formación estadounidense, londinense, lo que tú quieras ver en internet, tranquilo, que no hay ni uno que esté ahí ofreciendo capacitación de PNL, un curso motivacional para emprendedores. No existe. Ya solo con esto, tú deberías haber entendido todo. Y yo debería cerrar aquí el video. Bueno, repito. Esto es poco a poco un proceso lento. No es que yo estoy empezando recién. Y tú sabes que estas cosas son muy duras, durarán años antes de que la persona empiece en Latinoamérica a entender que los cursos de PNL y cursos motivacionales no tienen nada que ver con el emprendimiento y la venta, sino que tienen que ver con, qué sé yo, tienes un poquito de baja autoestima, eres un ama de casa, quieres tener un poquito de estima un poquito alta, porque tu esposo no ni siquiera te mira, tú estás ahí siempre con los niños y con la ropa y que tienen que lavar y planchar, te sientes desanimada. Entonces tú miras un video, escuchas un audio de uno que te motiva, tú eres una mujer excelente. Bueno, todas estas cosas. Sí, ahí está bien. Ahí está bien, no hay ningún problema. Pero para la venta, el emprendimiento, por favor, no estamos bromeando. No se juega con estas cosas. Estos están jugando con tu negocio, tu emprendimiento. Y tú le estás diciendo tú, bienvenido, bienvenido a mi casa. Bueno, está bien. Ok. Por lo tanto, repito, va a ser un trabajo muy, pero muy duro. No es fácil, no hay atajos secretos, pero no atajos. Y obviamente, como el hecho de querer ser un emprendedor y vendedora de primera, top one, por ciento, esto te pone arriba. Te hago un ejemplo. Por ejemplo, en alguna zona de la sierra, por ejemplo, de Perú, Tiglio, otra parte de la sierra que ahora no me viene a la mente, pero también de Bolivia, digamos, donde hay unas supremas alturas, ahí falta el aire. Pero no es que falte el aire porque tu nariz no funciona bien, porque está tapada la nariz. No. Falta el aire porque, en realidad, en las alturas es así. Y porque el esfuerzo que tú le pones en las piernas hace que tú te sientas con fatiga, fatigado, que te falte el aire. Porque si tú quieres ponerte, obviamente, a nivel de vendedor, emprendedor, top one, un por ciento, es decir, en la cumbre de los vendedores y de los emprendedores, sepas que ahí falta el aire. Y no, repito, porque hay algo que falta en ti. Simplemente porque el esfuerzo que tú le estás dando es tan elevado que hace que esto falte el aire. Por eso, te hago este ejemplo para que tú entiendas de que va a ser un trabajo muy duro. Bueno, no es fácil y, repito, no estoy aquí para animarte. Estoy aquí simplemente que si tú me estás escuchando y, repito, quieres saber cómo llevar a cabo tu negocio para que sea top one, un por ciento, entonces tienes que seguir un proceso, un método. Es esto lo que te estoy diciendo y quisiera poco a poco que la gente entendiera. Se necesita un método. No se necesita ánimo. Básicamente es esto, es decir, un método científico que se pueda replicar. Pero es este punto. Si tú quieres alcanzar estos niveles de calidad, debes esforzarte más. Si en cambio, y nuevamente ahí vengo y me presento. Si tú en cambio eres una persona que te gusta trabajar cuarenta horas semanales o menos, con tu trabajo de dependiente, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si tú ahorita te estás, ¿cómo te puedo decir? Estás haciendo el vendedor porque simplemente no tienes trabajo y entonces dice, entonces voy a vender algo. Si tú lo haces con estas motivaciones, te puedo decir una cosa. No pierdas tiempo. Deja lo que estás haciendo porque no te va a ser útil. En la venta lo único que funciona es el esfuerzo, el arduo trabajo y estar encima de todos tus competidores, obviamente. Esa es la actitud que te llevará al éxito. Y si tú en cambio no tienes esta actitud de querer cambiar el mundo con lo que tú estás ofreciendo, con lo que tú estás dando a la gente, tu producto o servicio, con la idea de cambiar el mundo, te repito. Yo, por ejemplo, tengo la idea de cambiar en la pequeña, digamos, pequeña esfera de personas que se acercarán a mí. Espero de cambiarle por lo menos la mentalidad acerca de qué significa vender y emprender, sobre todo. Es decir, que no es motivarse con frases motivacionales y seguir un cursillo ahí que depende él. No es esto. Esta es mi misión. Cada uno en su negocio debe tener una misión. Uno dice, pero yo vendo, yo quito los pelos porque soy una mujer agolestetista. Quito los pelos de la nariz. Entonces, ¿cuál es mi misión? También tú tienes una misión. Te lo voy a decir en otros videos, pero te voy a asegurar que no hay sector diferente. Yo lo sé que tú estás pensando en eso, pero yo simplemente vendo tornillos. ¿Para qué? ¿Qué misión tengo? Tú también tienes una misión. Cada uno tiene una misión. Si tú no te ves así, entonces déjalo. 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 Estás perdiendo tiempo, dinero, salud. Tendrás 40 años y demuestra tener 60. Por eso, déjalo. Encuéntrate un trabajo como dependiente. Esfuérzate de encontrar un trabajo como dependiente. No hay nada de malo. Haces tus horas, termina el trabajo, te vas a la casa, te dedicas a tus hobbies, te haces lo que tú quieras y chao. Y al día siguiente hay la repitunga diaria, la rutina diaria. Pero si es esto lo que a ti en realidad no te agrada tampoco, entonces yo te puedo decir cómo hacerlo. Es decir, si tú quieres emprender y vender, te digo cómo hacerlo. Va a ser, repito, un trabajo muy duro donde se exigirá calidad y productividad. Calidad y productividad. No se trata de vender producto de mierda, servicio de mierda a la gente. No es así. Calidad y productividad. Y obviamente hay también tres ingredientes que yo he resumido. Tres ingredientes calificados como extremos, porque de esto estamos hablando en el segundo secreto. Es decir, tienen que comportamientos extremos como mínimo. Uno de los tres ingredientes que yo he calificado como ingrediente extremo, obviamente, es, por ejemplo, el extremo esfuerzo. Es decir, pon pasión y calidad en lo que tú haces. Es decir, tú debes ver cómo actúan tus competidores en tu sector o, sí, tus competidores. Digamos que los competidores en realidad son indirectos y directos. Pongamos el caso de tus competidores directos. Es decir, que venden lo mismo que lo tuyo. Pero también, repito, hay competidores indirectos. Es decir, el café, si tú vendes, ¿cómo se llama? La cápsula del café, no es que tu competidor en directo es el que vende otra cápsula de café como la tuya. El competidor en directo es, por ejemplo, el que se va al bar a comprar, a tomar un espresso o un café americano. Ellos son competidores indirectos. Es decir, sí, café, pero de otra forma, no cápsula, de otra forma. Ellos también son competidores. Pero pongamos el caso de competidores directos, tú tienes que verlos, obviamente, y sobre la base de lo que tú ves, de tu competencia, tienes que dar una mejor calidad y tienes que poner más pasión en lo que tú haces. Yo, por ejemplo, he conocido a un chico que en realidad, este muchacho, lo conozco porque, porque lo sigo también con mis cursos de, ¿cómo se dice? Con mis cursos que yo tengo de trading, mi consultorio de trading, etc., etc., de mi compañía aquí en Londres. Y me ha llamado mucho la atención porque mientras que todos sus competidores simplemente le echan en la espalda los productos a la gente, él no hace esto. Él hasta estuvo, hasta dispuesto a, piense, organizar, y nadie se lo ha dicho. Nadie se lo ha dicho. Él es un revendedor que vende productos de otras, de otros brands, de otras marcas, ¿ok? Y ha pensado muy bien de hacer en su sitio una, de imprimir camisetas, ¿ok? Con determinadas escritas, con determinados motivos, y venderla, y regalarla, no venderla, regalarla al que compraba algo. O sea, tú imagínate, solo una cosa así, ya esto lo califica ya encima de todos los demás que no hacen un carajo porque simplemente le echan en la espalda el producto, una vez que han vendido, chao, no te conozco. He recibido tu sueldo y chao, ya no nos vemos. Eso es como el taxista. Si tú ves el taxista, el taxista, ¿qué es lo que hace? El taxista, tú lo llamas, te dice, ¿dónde nos vamos? Vamos a Plaza San Juan, perfecto. Te lleva a Plaza San Juan, tú lo pagas y él se va. Y más, ahí terminó el asunto. Tú lo pagas, ¿no? Y muchos vendedores y emprendedores son así. Es decir, son como taxistas. Tú le vendes un producto al cliente, saludas al cliente, y el cliente ya no lo vas a ver más. Esa es la actitud del taxista. Pero no debe ser así. Debes interesarte de la persona. Debes venderle con esta pasión. Él debe percibir el trato. Que no simplemente le estás vendiendo algo, sino que te interesa mucho más respecto a lo que hace en la competencia, tu competencia. ¿Ok? Obviamente el taxista no es que está ahí, te deja ahí en la plaza, te dice, pero ya subió al hotel, el cuarto le gusta, todo está bien. El taxista no le pega una mierda. O sea, te ha entregado ahí en la plaza, tú lo pagas y chao. El cliente, en cambio, tú debes tratarlo de una forma totalmente distinta. Este es el primer punto extremo. ¿Ok? Si extremo se puede definir. Es decir, empezar a ver al cliente esforzándote más para dar un servicio de calidad y que se destaque tu pasión, que sea totalmente distinta, diferente y superior a la pasión o a la actitud de tu competencia. Creatividad extrema. Creatividad extrema tiene que ver con poder solucionar los problemas y necesidades de tus clientes. Es decir, tú estás tan emocionado, tan, ¿cómo se puede decir?, preocupado de encontrar la solución más personalizada, personalizada de tus clientes que empiezas a hacerle preguntas. Ellos tienen que ver esto. Debe destacarse el hecho de que tú, por ejemplo, por medio de preguntas, te estás interesando de ellos. Pregúntate si los demás hacen preguntas a los clientes y no, y qué talla quiere, qué medida quiere. Estas no son las preguntas que debes hacer. Son preguntas diferentes que tienen que ver con los gustos, las necesidades de la persona, lo que le gusta de verdad, lo que piensa de tu producto, de tu servicio. Digamos, son actitudes diferentes. Es decir, tiene que destacarse esta actitud tuya hacia el cliente. Y el tercer ingrediente extremo, que yo he calificado extremo, es una disciplina extrema. La disciplina es fundamental. En cualquier cosa que tú tienes que hacer para tus clientes, se necesita disciplina. Si tú haces las cosas sin disciplina, entonces no te estás esforzando de una forma extrema. Y hemos dicho, el comportamiento extremo es lo mínimo. Por lo tanto, disciplina extrema. En todas las cosas que tú haces y que debes hacer dentro de tu empresa, debes hacerlo con extrema, extremada disciplina. Esto es fundamental. Y yo te lo digo, te lo vuelvo y repito, estos ingredientes extremos, es decir, tu comportamiento debe ser extremo, casi como de un fanático, obsesionado por los resultados y por la clientela que tiene, por la pasión que le pone. Esto hará toda la diferencia entre tú y todos los demás. Porque te puedo asegurar de que son muy pocos las personas que le ponen todo este esfuerzo en su negocio. La persona, por lo general, cuando tú le vendes algo, ya no es cliente. Es cliente cuando te da el dinero. Ya cuando te ha dado el dinero, ya se olvidó de ti. Ya no le sirve para nada. Por eso, cuando tú en cambio actúas de esta forma, ya tú te vas a destacar. Y te puedo decir, por favor, de no pasar por alto esta sugerencia. Porque a medida que pasa el tiempo, verás como las personas son siempre más que se acercan y se van hacia estos gurús, estos embaucadores que están ahí con su habla y que quieren embaucar a la gente, no tienen larga vida. Porque, repito, la gente se está despertando, la gente se despierta, ve que en realidad detrás de estas palabras hay un vacío. Porque, vamos, hablamos claramente. Después de un curso de PNL o motivacional o cualquier otra cosa que tú hayas asistido, que al comienzo te parecía algo de haber descubierto el santo grial, y te das cuenta que te queda como nada, algo vacío, esto te pone furioso, porque tú esperabas algo, en cambio, que no recibiste. Yo lo califico como una estafa, porque cuando tú pagas y no recibes nada, en cambio, es una estafa. Pero, bueno, digamos que no es una estafa, aumentando un poco la expectativa. Y, por lo tanto, cuando tú, en cambio, actúas totalmente de otra forma respecto a esta actitud que es generalizada, en todo el mundo es así, tú ya te destacas, tan solo por esforzarte con extremo, dándole calidad y pasión a lo que tú estás haciendo dentro de tu negocio. El tercer ingrediente secreto es que todo empieza y termina en tu mente. ¿Qué significa todo empieza y termina en tu mente? Significa que un emprendedor y un vendedor de éxito, en realidad, el trabajo que él tiene que hacer está primero en su mente. Porque si tú, la primera cosa que, antes de empezar el día, tú dices y piensas, pero si ahora yo le hablo a esta persona, y la persona no me acepta, y quizás me va a decir unas objeciones, y quizás se siente presionada por mí, entonces, toda esta cosa que tú tienes en tu mente, se van a realizar en la realidad, en el campo. Por lo tanto, es como una profecía que se autocumple. Por lo tanto, cuando tú piensas con tu mente al fracaso, el fracaso mismo te alcanza. Por lo tanto, por ende, no debes permitir a la mente que trabaje de esta forma. Un verdadero emprendedor, vendedor, no permite a la mente pensar en cosas negativas, todo lo contrario. Yo sé reconocer a un vendedor mediocre, que no sirve para nada, por ejemplo, cuando empiezas a decir estas cosas. Yo, por ejemplo, me recuerdo cuando era, como algunos seguramente ya sabrán, que era pastor de una religión, y es verdad que no se vende, pero las técnicas en realidad son estas, técnicas de venta, muy avanzadas, que nos han enseñado, donde, por ejemplo, se tenía que predicar, obviamente, repartiendo tratados y revistas por el estilo. Y mi compañero, como predicábamos en dos, yo lo veía que estaba un poco dudoso, titubeado, como decir, y si Dios después me rechaza, y si después dicen que no le interesa, y si después, toda esta vaina, todas estas objeciones que él se creaba en la mente, en realidad se transformaba en realidad. ¿Por qué? Porque él, cuando presentaba el mensaje, lo que obviamente uno estaba predicando en ese momento, vendiendo, entre comillas, en este momento, se realizaba. La gente le decía, no me interesa, le trataba mal, y él se desmoralizaba más. ¿Ok? Yo, en cambio, era totalmente diferente, porque yo tenía un mensaje en la mente, tengo que ayudar a la gente, porque este es el punto, debes tener una misión. ¿Ok? Por eso hay que mucha relación entre religión, marketing, y toda esta cosa. Bueno, también hay un montón de cosas que decir, pero dejámoslo ahí un momento. Entonces, tenía esta misión de ayudar a la gente, por lo tanto, yo no iba con el propósito de, ¿cómo puedo decir? No pensaba en el rechazo, yo pensaba en ayudar a la gente. Y esta gana de poder ayudar a la gente, porque tú estás convencido que tú le estás ofreciendo algo que le puede salvar la vida, ¿no? Que le puede ayudar en su vida, solucionando una necesidad o lo que sea, un deseo. Entonces, yo seguía, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y tenía mis resultados, obviamente, porque no te dejas influenciar por la actitud, la actitud, ¿cómo te puedo decir? De desanimar, de una actitud negativa, y que te llevaban a después, a no presentar el mensaje, o a vender el producto o servicio de una forma correcta. Y la gente se daba cuenta de ello, la diferencia entre una persona, vendedora, que tiene de verdad, a pecho, que tiene a pecho, lo que él le está ofreciendo, o simplemente lo hace porque quiere venderte algo. Hace toda la diferencia de este mundo. Por lo tanto, si el fracaso está en tu mente, el fracaso llega. Si el éxito está en tu mente, porque tienes una misión y crees, de verdad, en lo que tú estás haciendo, y lo haces con pasión y calidad, la gente también lo percibirá, y tendrás los resultados que también, tú obviamente te esperas. Porque si tú eres positivo, lo que tú te esperas son cosas positivas. Y estas llegan. Repito, es como una profecía que se autocumple. Así que los verdaderos vendedores y emprendedores, en realidad son enfermos de mente. Son enfermos de mente. Parece una cosa ridícula lo que te estoy diciendo, pero en realidad más o menos es así. Es decir, son obsesionados por los resultados. Y no se rindan. Jamás. Están ahí que dale, dale, dale. Tratan de mejorar, obviamente. Porque una vez que se dan cuenta de cuál es el error, tratan de corregirlo. Por lo tanto, es esta la actitud que debes tener. Un verdadero vendedor no tiene miedo. Actúa. Un verdadero vendedor no piensa, sino que descubre. Y un verdadero vendedor no duda, sino que lo intenta. Esto hace toda la diferencia de este mundo. Por lo tanto, estos son los tres secretos que yo quería compartir hoy contigo. Repito, tres secretos, no tres atajos. Uno, los fracasos comienzan a aparecer como éxitos. Dos, un comportamiento extremo es lo mínimo que se espera de ti. Tres, todo empieza y termina en tu mente. Considéralo bien. Lee también el artículo, si algo se te ha escapado. Lee también el artículo. Escucha este video. Escucha el audio. Escucha. Porque esto de verdad que son las cosas fundamentales para tener éxito como emprendedor y como vendedor. Todo empieza en la mente de verdad que es así. Si en tu mente está el fracaso, tú tendrás fracaso en lo que estás haciendo. Pero obviamente, no es que tú, yo lo sé que tú no quieres fracasar. Es que no tienes las herramientas para hacerlo. Te han engañado, obviamente, hasta ahora. Pero estoy aquí también para ayudarte con, repito, con metodología científica y también entender el arte de la venta. Porque tiene que ver también con el arte. Tiene que saber vender también, obviamente. Pero repito, no hace falta saber hablar mucho y hacer curso de pianeta. No tiene nada que ver. No te preocupes por ello. Y te puedo decir también que si como el fracaso está en tu mente y esto se va a realizar en tu vida, también todos los miedos, también todos los temores, también todas tus preocupaciones son cosas imaginarias que están aquí en tu mente. No son realidades. Por lo tanto, en realidad son cosas que no existen. La única cosa que existe es tener un método, repetirlo día tras día hasta que se vuelva una automación en tu rutina cuando vas a vender y ahí termina el asunto. No hay que tener ningún ánimo particular, ni caminar sobre los carboncillos, ni estar mirando la mirada hacia la derecha o la izquierda, si cerrar para las pelotas significa esto, si cerrar para la cabeza significa otra cosa, tranquilo, no hace falta recordar esas tonterías. Simplemente una metodología que, repito, poco a poco, si me vas siguiendo, aprenderás conmigo, pero sí, ten seguro que si no tienes la actitud para tener y ser un verdadero vendedor y emprendedor de éxito, todo esto no te va a servir para nada. Pero, repito, yo siempre hago estas premisas para rechazar, como se dice, para dividir los pescados, los buenos de los malos. Los buenos, los malos, digamos, se le echa a la mar del internet con todos los embaucadores que te prometen ganancias fáciles sin levantar el culo de la silla. Esto no me sirve, obviamente, sino que haremos un trabajo contigo, vendedor, emprendedor, que tiene ganas de trabajar. Muy bien, de Marco Castellano por el momento es todo, nos vemos la próxima vez con nuevas sugerencias. Ok? Chao, querido vendedor. Nos vemos.